La Comisión Judicial del Senado de Estados Unidos avaló el viernes al juez Brett Kavanaugh como candidato a la Corte Suprema propuesto por el presidente Donald Trump. Kavanaugh fue aprobado por 11 republicanos contra 10 demócratas, un día después de que negara acusaciones en su contra de abuso sexual durante una audiencia pública. Pero el voto final en la plenaria del Senado podría retrasarse a pedido del senador Jeff Flake. Para asegurarnos que hacemos aquí la diligencia debida, pienso que sería apropiado retrasar el voto final, pero no más de una semana, para permitir que el FBI realice una investigación limitada en tiempo y alcance. El presidente Trump ya emitió la orden al FBI para que investigue al juez, quien el jueves en la audiencia pública fue acusado por la profesora universitaria Christine Blasey Ford de haberla intentado violar en una fiesta de estudiantes en los ochentas. Otras dos mujeres también denuncian haber sufrido agresiones del juez. En el Senado, los republicanos cuentan con 51 bancas, una estrecha ventaja sobre los 49 senadores demócratas, quienes piden se investigue a Kavanaugh.